El Santo Oral, historia, reflexión y ejemplo de cada santo, con el presbítero Juan Duque. Primero de diciembre y hoy celebramos a San Eloy Orfebre. Eloy o eligio, que es lo mismo, significa el elegido, el preferido. San Eloy fue el más famoso orfebre de Francia en el siglo VII. Dios le concedió desde muy pequeño grandes cualidades para trabajar con mucho arte, el oro y la plata. Nació en el año 588. Su padre, que era también un artista en trabajar metales, se dio cuenta de que el niño tenía capacidades para el arte y lo puso a aprender bajo la dirección de Abón, que era el encargado de fabricar las monedas. Cuando ya aprendió bien el arte de orfebrería, se fue a París y se hizo amigo del tesorero del rey. Clotario II le encomendó a Eloy que le fabricara un trono adornado con oro y piedras preciosas. Pero con el material recibido, el joven artista hizo dos hermosos tronos. El rey quedó admirado de la honradez y otras cualidades de Eloy y lo nombró jefe de la casa de la moneda. Todavía se conservan monedas de ese tiempo, que llevan su nombre. Nuestro santo fabricó también los preciosos relicarios en los cuales se guardaron las reliquias de San Martín, San Dionisio, San Quintín, Santa Genoveva y San Germán. La habilidad del artista y su amistad con el monarca hicieron de él un personaje muy conocido en el siglo. Eloy se propuso no dejarse llevar por las costumbres materialistas y mundanas de la corte. Y así, aunque vestía muy bien, como alto empleado, sin embargo era muy mortificado en el mirar, comer y hablar. Y era tan generoso con los necesitados que cuando alguien preguntaba, ¿Dónde vive Eloy? le respondían, Siga por esta calle, donde vea una casa rodeada por mucha gente, pobre, ahí vive Eloy. Un día Clotario le pidió a nuestro santo que, como todos los demás empleados, jurara fidelidad al rey. Él se negaba porque había leído que Cristo recomendaba no juren por nada. Y además tenía miedo de que de pronto al monarca se le antojara mandarle cosas que fuera contra su conciencia. Al principio el rey se disgustó, pero luego se dio cuenta de que un hombre que tenía una conciencia tan delicada no necesitaba hacer juramentos para portarse bien. Eloy propuso ayudar a cuanto esclavo pudiera y dedicarse a rezar y a meditar. Entonces el nuevo rey, Dagoberto, le regaló un terreno donde fundó un monasterio de hombres. Luego el rey le regaló un terreno en París y allá fundó un monasterio para mujeres. Al cercar el terreno que el rey le había regalado en París, se apropió de unos metros más concedidos. Y al darse cuenta, fue donde el monarca a pedirle perdón por ello, el rey exclamó, otros me roban kilómetros de terreno y no se les da nada. En cambio este buen hombre viene a pedirme perdón por unos pocos metros que se le fueron de más. Con esto adquirió tan gran aprecio por él que lo nombró embajador para tratar de obtener la paz ante el gobierno vecino que le quería hacer la guerra. Por sus grandes virtudes fue elegido obispo y se dedicó con todas sus energías a obtener que la gente de su religión se convirtiera al cristianismo. Predicaba constantemente dondequiera que podía. Al principio aquellos bárbaros se burlaban de él, pero su bondad y santidad los fueron ganando y los fueron convirtiendo. Cuando ya llevaba 19 años de gobernador, en su diócesis, supo por revelación que se le acercaba la hora de su muerte y comunicó la noticia a su clero. Poco después le llegó una gran fiebre. Convocó a todo el personal que trabajaba en su casa de obispo y se despidió de ellos dándole las gracias, prometiéndoles orar por cada uno. Todos lloraban fuertemente y esto lo conmovió a él también. Y el primero de diciembre del año 660 murió con toda tranquilidad de quien ha dedicado su vida a hacer el bien y amar a Dios. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!